Nosotros sentamos los equipos, llamamos a todos los jefes de organización de los estados, llamamos a los jefes del partido del gran pueblo patriótico para afinar lo que tengamos que afinar y dejar todo listo para el 6 de diciembre. El 6 de diciembre esta gente que se está moviendo hoy estará funcionando con su 1x10 totalmente para todo el territorio nacional. Recuerda que ahorita tenemos un escenario limitado de número de mesas y de número de centros de votación. Aquí en el estado de Monaca, por ejemplo, tenemos solo 24 centros para todo el estado. Es un simulacro, como la palabra lo dice, pero sirve para que el CNE chequee todos los procesos internos de validación de los votos y nos sirve a nosotros, por lo menos a los del gran pueblo patriótico, para chequear nuestra maquinaria. Uno de verdad siente que el sector de la oposición esto como que no existiera y esto es muy delicado, muy delicado, porque es la preparación que tiene la derecha venezolana sobre el día 6 de diciembre. Conocedores que van a perder, comenzar a gritar fraude. Mira, en ninguna parte de Venezuela hemos visto movilización de sectores, ni siquiera los testigos de mesa, de la oposición. Ni siquiera, no ha habido ni siquiera la más mínima preocupación. Eso o es dejadez o es falta de organización o simplemente están preparando todo para el 6 de diciembre de la noche cuando el CNE dé los resultados. Ellos salen como normalmente salen, atacar a las instituciones, acantar fraudes y nosotros saldremos a celebrar el triunfo de la revolución bolivariana. ¿Qué le haces al Poder Popular a participar, continuar participando en este proceso que se realiza de cara a las elecciones parlamentarias? Mira, es sencillo, es sencillo. Por ejemplo, yo normalmente voto en el Furrial. El Furrial no es centro piloto. Yo metí mi cédula en el 2406, que es una plataforma que tiene el PSUV. Usted manda su número de cédula al 2406, inmediatamente de ahí le sale el centro de votación donde usted va a ejercer el derecho al voto. A mí me salió aquí casi que para Macor y me vine para acá. Igual, si usted vota en San Vicente, vota en Josepín, meta su cédula de identidad, envía un mensaje al 2406 e inmediatamente sabrá dónde va a votar. Le envía un mensaje donde va a votar.